Muchas gracias, Eric, por invitarnos. Estamos muy contentos, ¿se escucha? Bueno, vale, pues nada, menos mal que no hay COVID. Muchas gracias por invitarnos y nada, básicamente vamos a hablar hoy de tres, quiero decir, poetas en honor a Gloria Fuertes, que no le gustaba el término poetisa, entonces vamos a decir poetas, para hacer un poco un hilo a través de la historia y, bueno, y también, obviamente, también de poesía, también de poesías lesbianas, también, ¿vale? Entonces enfocarnos un poco también en esa invisibilización que han sufrido a lo largo de la historia y cómo han luchado también contra él, ¿vale? Entonces, más cerca, joder, no, no, más, ¿lo pego? ¿Se oye? Vale, así. Entonces empezamos primero por Sor Juana Inés de la Cruz, así se me escucha bien, ¿vale? Y después iremos a un tiempo más reciente con Gloria Fuertes, que además ha nacido en Lavapiés, o sea, estamos en su barrio, y después acabaremos con Dales Laquería, que está aquí a mi lado. Así que nada, os diré, os daré alguna, os daré alguna, os daré algunas pinceladas simplemente sobre cada una de ellas, para que sea un poco más, para que entendamos un poquito el recorrido de cada una. Hemos, eso, perdón. Bueno, empezamos por Sor Juana Inés. Bueno, no, 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 no. ¿Qué os usaís a la mujer? No había calculado el micrófono. Nada, Sor Juana Inés de la Cruz, ya sabemos que es una de las proyectas más conocidas del siglo XVII, nació en lo que es ahora México, y fue influenciada por la poesía barroca, por el estilo barroco, pero realmente luego todas las temáticas y todas las, digamos, las, ¿cómo se puede decir? Las artes a las que se dedicó fueron muchas. Realmente lo que caracterizó a Sor Juan Inés de la Cruz fue una curiosidad desde súper pequeña. Una niña prodigio y se interesó por muchísimas cosas. Al final, con 18 años entró a un convento y esto fue un poco el acontecimiento por el que también conocemos luego su existencia. Pero no lo hizo porque tuviera necesariamente solo una fe muy fuerte. Probablemente sí también. Pero también lo hizo para luchar contra lo que era la opresión heteropatriarcal de la sociedad en la que vivió, en la que se crió. Entonces me gustaría empezar con ella, recalcando un poco este hilo que también recorre un poco la historia de invisibilización y de cómo las mujeres, en este caso mujeres poetas, han luchado contra esta invisibilización y las estrategias también, de alguna forma, que han adoptado en cada época también para hacer frente a esta invisibilización, para poder hacer una vida que fuera más acorde a su forma de ser. En el caso de Sor Juana Nes de la Cruz, me gustaría citar Larisa Escobedo, que escribió un ensayo muy bonito, Genealogía, Resistencia y Visibilidad Lesbiana. Larisa Escobedo nos dice que es posible encontrar en la obra, citando a otra, a otra, bueno, no historiadora, pero literata, literata, que en la obra de Sor Juana se puede encontrar no solo anticipaciones feministas, sino también anticipaciones lésbicas. Lo que nos dice Sor Juana en la Cruz desde su propia voz, querer vivir sola, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Entonces, lo que nos cuenta Escobedo en este ensayo es un poco esta decisión de vida. Ella lo interpreta de esta forma, obviamente también hay muchas interpretaciones, pero ella su interpretación es esto, la decisión de vida contra la heterosexualidad reproductiva, contra la heterosexualidad concursiva de la Iglesia patriarcal. Entonces, incluso Sor Juana Nes de la Cruz, cuando habla de Dios, habla de un ente neutro y habla de sí misma como un cuerpo neutro. Entonces, esto también, ir un poquito más allá del binarismo de género al que estamos tanto acostumbrados y que nos ha marcado tanto y casi ya de tanto, pues en algunas poemas de Sor Juana Nes de la Cruz lo encontramos. Aparte de, obviamente, la relación que quizá todo el mundo conozca con la virreina María Luisa, a la que también ha dedicado algunos poemas. Entonces, creo que, bueno, que puede ser un ejemplo todavía muy valioso y muy importante también hoy en día. Y con esto paso la palabra a Priscila. Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la dirigencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, aún no se han perdido.